Ahí entra ya un árbol. Pero vaya que a décadas hace yo, quizás más que todos los que ven aquí. Si no, tú estás acabando siempre. No, pero ha acabado mucho, hombre. Los últimos años no, pero yo he acabado mucho. Mira cómo va, mira, mira. Esto es un arredo, mira. Aquí estamos intentando reforestizar nuestra zona. Reforestar, reforestar. Ah, bueno. Porque aquí se dedican a echar hormigón en las calles y por eso. Pero albolejas, cero. Y entre todos vamos a intentar de poner esto un poquito verde para que las mamás que ven y los niños tengan un poquito de sombra cuando lleguen a ahogar los juegos que hay aquí. Que está precioso, pero está a falta de terminar, como todas las cosas que se hacen. Le gusta la morfilla. No, 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 no. No, 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 no. Tienes que las mamás que se hacen. Ya no te llaman la morfilla. No, 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 no. Venga, ahí está. Venga, sacando para temapá. Venga, otra. Hola, buenos días, aquí vamos a sembrar árboles, la mayoría son mediterráneos, árboles duros, que se adapta un poco al terreno arcilloso, aunque el algarrobo no es un árbol que se adapte demasiado bien a la arcilla, pero al ser mediterráneo, es bastante longevo y duro, pues hemos decidido comprarlos. Además son unos árboles que ya vienen bien desarrollados, se ven que son sanos y siempre es más conveniente comprar un árbol un poco más deteriorado o enfermo. Estamos colaborando aquí con la asociación y en una campaña bastante bonita, bastante de concienciación, simbólica, pero bueno, lo interesante es que la población se vaya concienciando de la importancia de la naturaleza, la importancia de los árboles, los árboles como atractor de vida, de especies, de especies de fauna y sobre todo pues como un sumidero de CO2. La campaña como vemos es de concienciación, es simbólica y hemos, como he dicho antes, pues vamos a sembrar árboles mediterráneos, como el ciprés, que proviene de la parte oriental del Mediterráneo, ciprés, Grecia, Turquía, el algarrobo, que posiblemente venga de Asia Menor, pero ya está naturalizado por todo el Mediterráneo. La higuera que viene siglos atrás desde lo que es la Mesopotamia hacia Menor, la higuera, el algarrobo, pero ya está naturalizado el Mediterráneo, está bien distribuido y cultivado por todo el Mediterráneo. Luego hemos traído bastantes plantas aromáticas como son las lavandas, el romero y vamos a intentar distribuirlos bien distribuidos por toda esta área para que el día de mañana pues haya aquí un lugar de sombra, de esparcimiento, ya que este es un solar aquí, que ahora mismo no hay nada y vamos a intentar hacer un cinturón verde de pizarra en pocos años, que pizarra sea un poquito más verde. Vamos a hacer una fotito de vuestras madres, ¿vale? Venga. Vamos a ver, yo creo que ya... Mira, mira ahora las raíces, ¿vale? Mira. Apretamos aquí en el ombliguito, ¿vale? Y sale como si fuera un flan. ¿Habéis alguna vez comido flan desde un vasito a que sale así? ¿A que sí? ¿Veis las raíces? Esto quiere decir que cuando da mucha vuelta ya en su maceta, está deseando coger tierra. ¿Por qué? Porque ya no se puede desarrollar malas raíces. Entonces la planta ya no puede crecer prácticamente. Entonces en este momento es cuando hay que trasplantarlo a la tierra o a otra maceta más grande. Venga, los grandes. Todos aquí, venga. Que os va a hacer una foto. Venga. Todos aquí, venga. Con las manitas, todos aquí. ¿Vale? Espérate, espérate. Así, venga. Ahora vamos a ponerlo aquí. Ahí. Aquí en el centro, en el centro. Así. Y ahora mira, si queréis, con las manitas, o con el escardillo, podemos echarle tierra encima. ¿Lo veis? Hay que echarle un poquito con las manos. Aquí hay mucha. Aquí hay mucha tierra, ¿vale? Lo que pasa es que esta tierra es muy mala. Es arcillosa. Entonces hay que tener precaución y romper los terrones. Para que se puedan desarrollar mejor las raíces. ¿Lo veis? Y siempre las medidas de precaución. Las manos fuera de las herramientas. ¿Podemos hacer otra mano? Claro, todo lo que queráis. Venga, hasta mañana. ¿Hasta mañana, no? No. Todavía no. ¿Está terminado? ¿Está terminado? Todavía no está terminado. Mira, mira. Es muy importante. Hay que enterrarlo hasta donde empiecen las primeras hojas, ¿vale? Mira, ahora nos quitamos de aquí. Hemos terminado esa raícesa. A la gente le gusta como a mí, pisarlo como a esta sembrada. Sí, un poquito para que no tenga mucho aire. Es el toque maestro, ¿no? Es el toque maestro. Es de la especialidad, ¿no? Sobre todo hay que pisarlo cuando está la tierra en seca, porque cuando está muy húmeda lo que hace es... ¿Lo veis? Bueno. Ya lo hemos prácticamente tapado. ¿Ahora no es que se vaya creyendo las etiquetas? Ahí viene el mar. Y ahora, ahora, una cosa muy importante es lo que ha dicho Antonio. ¿Qué? Aplastarlo un poquito, pisarlo un poquito. Bien, lo podéis pisar con los pies alrededor también. Y fuera a cebino. ¿Ustedes nunca habéis visto cebino pisando la uva? No. Pues activamente se hacía el vino. Niña, ¿cómo le quedaron que vivan en mi pueblo? ¿Lo veis? Este no está listo todavía, ¿no? Es dentro ya, ¿eh? Seguidamente. Aquí, este está bien, ¿no? Es dentro, ahí. Esperé. Sí, eso está casi listo. Lo que pasa es que habría que hacer la tierra que picarla un poquito más por allá, ¿vale? Carmen, ponte aquí. Espérate. Vamos a quitarle. Carmen, ponte aquí. Esa piedra, pero sí como se me da. Métete, métete. Para todo es bueno quitarle. Vamos allá. Y ahora se miga un poquito. Sonríe, larga. Y se comprueba. ¿Tiene que verlo, Luis? ¿Tiene que ver qué dice eso? Mira. Lo comprobáis y tiene que quedar... Tiene que quedar... Yo creo que prácticamente está terminado. Sí, hombre. Y ahora, mira... Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a este grupo de personas que han venido a acompañarnos a la actividad que hemos querido realizar desde el partido de Izquierda Unida, ¿no? Es una actividad que nosotros creíamos necesaria, ¿no? Puesto que vivimos en estos tiempos donde el cambio climático está siendo tan crucial, ¿no? Y tan importante. Vemos cómo llueve, pero llueve torrencialmente. Vemos cómo hace mucha calor la desertización y todo, ¿no? Entonces queremos crear lo que nosotros vamos a denominar una barrera verde, ¿no? Una barrera verde para combatir todos estos cambios. Y queremos empezar desde aquí, desde nuestra población, ¿no? Desde aquí, desde Pizarra. Porque todos vemos como en verano, pues, hay horas centrales del día donde se pasa mucha calor. Bueno, en general, todo el día, ¿no? Vemos esta zona y hemos querido empezar por aquí, por el skatepark, porque es un sitio donde está siendo muy transitado, donde la gente está disfrutando mucho, pero sí que es verdad que es un sitio donde no te puedes sentar y tomar un poco de sombra, ¿no? Y de poder disfrutar de ver a tus niños o niñas, pues, haciendo skatepark o disfrutando del fútbol o demás, ¿no?, de lo que se juega aquí. Entonces hemos querido empezar con esta acción. No vamos a quedarnos parados aquí, porque estamos viendo que es un movimiento que está siendo bastante afectado por el público en general y entonces vamos a empezar una campaña para poder plantar árboles en toda la localidad. Hay ya colegios que se han puesto en contacto con nosotros y queremos concienciar sobre todo a los pequeños que estas actividades y esta forma de hacer las cosas es necesaria, ¿no? Los árboles nos dan oxígeno, los árboles cuidan la fauna, los árboles hacen que el terreno no erosione, ¿no? Y podemos ver, pues, en zonas aquí como el terreno se está cayendo, ¿no? Y queremos eso, queremos que todo el pueblo se sienta partícipe de esto. Hoy cada niño o niña o persona que plante su árbol tendrá su etiqueta, porque no solo trata de la plantación, sino de la conservación y del mantenimiento. Y yo creo que es importantísimo. Claro, es que si no, no va a ser posible, ¿no? Porque no nos sirve de nada asambrar un árbol si no lo mantenemos. Es cierto que estuvimos en comunicación con el ayuntamiento de Pizarra y el concejal nos prometió que, bueno, que nos iba a poner unas tomas de agua por aquí y el mismo lunes tendremos una cuba para poder ir regando los árboles. Y la idea de que cada niño tenga su nombre en el árbol, pues, es la idea de querer protegerlo y de querer conservarlo. Ahora le vamos a poner piedras alrededor. Bueno, chicos. Venga, piedra, Antonio, mira. Venga, Antonio, búscate a la piedra. Ahora podemos poner aquí alrededor. Venga, chicos, piedrecitas ahí. Piedrecitos. Nosotros hemos encontrado un pezón. Para que se note que está plantado. Sí, pues, ahí hemos encontrado piedra. Yo creo que si se quita la piedra... Si hubiese llovido, la tierra estaría peor. Si hubiese llovido, la tierra estaría peor. Si hubiese llovido, la tierra estaría peor. Si podemos botar la cantera, si queréis. Ahora, seguidamente, ¿cuántais la poquita o la ley? Dar las guachugueses o que va a estar el centro de tipo de balón. Y ahí... Y ahí...